Angelique Boyer le da una mala noticia a su actual pareja Sebastián Rulli. Un abrir y cerrar de ojos cambia la vida y hay que saber disfrutarla. Y se me hace muy triste porque lo más hermoso en esta vida es sentir. En el que yo aprendí a ser muy fuerte y en el que gracias a Dios también estaba rodeada de gente maravillosa. Angelique Boyer le da una mala noticia a Sebastián Rulli que pone en riesgo su relación. Esto y más te contaremos aquí. Angelique Boyer, una actriz de nacionalidad franco-mexicana, ha ganado renombre en el ámbito televisivo gracias a numerosos roles significativos. No obstante, el papel que indiscutiblemente le brindó reconocimiento que disfruta en la actualidad fue el desempeñado por la telenovela llamada Teresa, la cual se transmitió en todo el continente latinoamericano. Actualmente, esta dama se encuentra en boca de todos luego de conceder una entrevista al portal Mamás Latinas. En dicha entrevista, expresó que, a sus 35 años, no tiene el deseo de convertirse en madre, principalmente debido a que su profesión la mantiene sumamente ocupada. Sin embargo, aclaró que no descarta completamente la idea de la maternidad, y además, expresó una gran admiración por sus colegas actrices que logran equilibrar exitosamente su rol como madres y esposas junto a sus carreras profesionales. Angelique afirmó que tiene un profundo respeto por las madres en general, pero específicamente se refirió a un ejemplo cercano, sus amigas que son actrices y madres. Comentó que personalmente no se sentiría capaz de lidiar con la considerable carga de trabajo, llegar a casa para atender a su esposo y además cuidar de sus hijos. Expresó un gran nivel de admiración por la responsabilidad que asumen estas madres, sus amigas actrices, así como por cualquier mujer que tenga hijos, asegurando que les tiene un profundo respeto completo. Angelique mencionó que debido a su experiencia con numerosos ejemplos cercanos, considera que no es el momento adecuado para ella convertirse en madre, ya que carece de la necesidad y el deseo de asumir ese rol. Añadió que está agradecida de tener tiempo para reflexionar al respecto, y subrayó que ser madre requiere poseer un instinto innato y esperar el momento idóneo. A medida que aumenta el número de mujeres que eligen no ser mamá debido a sus objetivos personales, las declaraciones del artista han provocado una gran cantidad de opiniones. Hay quienes discrepan con sus argumentos, mientras que otros respaldan asegurando que es mejor tomar la decisión en este momento, que arrepentirse más adelante o tener que interrumpir un embarazo. Hubo numerosos comentarios en redes sociales apoyando a Angelique. Sin embargo, también hubo otros comentarios que señalaban que más adelante podría ser demasiado tarde y que las circunstancias podrían volverse más complejas para ella. Desde el año 2014, Angelique Boyer tiene una relación sentimental con el atractivo Sebastián Rulli, quien también fue su compañero en la telenovela, Teresa. Parece ser que Sebastián tampoco tiene objeciones respecto a la decisión que Angelique ha tomado, ya que la respeta en su totalidad. Además, él es padre de un joven de 13 años llamado Santiago, fruto de la relación previa que Sebastián Rulli tuvo con Cecilia Galeano. Asimismo, han señalado que es digno de admiración que Angelique tome esta decisión y que su pareja actual, Sebastián Rulli, la respalde y esté completamente de acuerdo con su postura. Aunque son considerados una de las parejas más atractivas y envidiables del mundo del espectáculo, muchas personas respaldan su elección de no tener descendencia, ya que comparten la opinión de Angelique acerca de la sobrepoblación en el mundo. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.